Desaparecido, cuando llega ya se abrigo Volando, vengo, volando, voy De prisa, de prisa, rumbo, peligro Cuando me buscan, nunca estoy Cuando me encuentran, yo no soy Me empieza fuerte porque ya Me voy poniendo más allá Me dicen el que desaparecido Cuantas más minutos más Me dicen el que desaparecido Esa no es la verdad Yo llego en el cuerpo Que no me deja respirar Llevo en el alma a tu camino Descubando a no caminar ¿Cuándo llegaré? 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 ¡Nos vemos! ¡A la guitarra, machu! 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 ¡A la guitarra! ¡A la guitarra!